Semana a semana repasamos la trayectoria de uno de los grandes referentes de la música popular uruguaya Jaime Ross, de película Este sábado, otra vez rock and roll Otra vez rock and roll En realidad, la expresión original es otra vez carnaval Vio la sonrisa que enviaba una princesa Y bueno, estuvieron presentes Emiliano Branchari, Mateo Moreno, Gabriel Pelufo, Cristian Cari, Federico Lima y Martín Buscari Y resultó ser más que un concierto, algo que en nuestro código se dice celebración Jaime Ross a las 10, este sábado a las 22 horas Compartes de madrugada